La leyenda de una mujer que accidentalmente le quitó la vida a su propio hijo. ¡A la madre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡No seas mamón! Dime que lo estás escuchando, güey. Sí lo estás escuchando. Escuchaba un canto, güey. Un canto como... Como de una mamá cantándole a su niño, güey. Que claramente sí había un segundo nivel, güey. ¿Viste? ¡Ay, cabrón! ¡La madre! ¡Mira! ¡De esa tabla, güey! ¡A la madre! Mira, 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 mira. Aquí me está queriendo captar. Por aquí. Estás empezando a dar señales de que estás aquí. ¡A la madre! ¿Qué pedo, güey? Ya son dos. Esto se está cayendo, güey. ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Del techo, güey. ¿Cayó otra cosa del techo? Sí, sí, sí. Son pruebas de que se quiere manifestar, güey. Y de que está aquí con nosotros. De que nos está acompañando, güey. ¡A la madre! No sé si eso... Toma... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No mames! ¡No mames! ¿Quién eres, mujer? ¿Quién eres y por qué cantas? ¿Quién eres? Familia, la verdad es que... ¡Que se vaya, güey! ¿Dónde? Te juro que se vi alguien asomándose... No seas mamón, ¿en dónde, güey? Te lo juro. ¿En dónde, ahí? Por ahí, por la ventana. Podemos quedarnos a oscuras si tú quieres. ¿Quién eres? Como ustedes pueden observar, estamos completamente a oscuras, familia. No tenemos nada, nada de luz. Para poder hacer con... Bebé. ¡No mames, cabrón! No lo puedo creer, familia. Nos acaba de decir, bebé. Y desde que entramos a este lugar, hemos escuchado cantos de una mamá hacia su bebé. ¡No mames! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? No lo sé. No, no, no se nota todo lo demás, güey. Espero que desde mi cámara, GoPro, lo alcancen a anotar, familia, porque le queda uno, una barrita de picos. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Se prendió, se prendió, se prendió! ¡Se prendió y se escuchó justo antes algo, güey! No mames. ¿Viste? No mames, güey. ¡No seas mamón! El sensor, el sensor. El sensor, güey. El sonido, el sonido. Está aquí enfrente. Está enfrente de nosotros. ¡Ah! ¡La pinche madre, güey! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¿Qué fue eso, güey? ¡Prende la luz, prende la luz! ¡Préndela, préndela! ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¡Mira, mira, mira! ¡La luz! ¡La luz, güey! ¡La luz, la luz! ¡No seas mamón, güey! ¡Familia! Está aquí con nosotros. La mujer está aquí con nosotros. ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué chingados, güey! ¡Qué chingados! No nos dejes caer en la intentación y líbranos de... ¡No! ¡Ah! ¡No mames, güey! ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ahí hay otra finca, güey! ¡No mames! ¡No la había visto! ¿Ya viste? ¡No, no! ¡No se ve en cámara! ¡Ahí hay otra casa, güey! Otra mini casita, ¿eh? ¿Ya viste? Sí, ya. ¡Justo ahí, güey! A ver, vamos hacia allá. A ver, vamos hacia allá. ¡No! ¡Vale! No, 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 no. ¿Quién eres, mujer? ¿Quién eres y por qué cantas? ¿Quién eres? No mames, güey. Este canto está bien tétrico, güey. ¿Quién eres, mujer? ¿Quién eres y por qué cantas? ¿Quién eres? No mames, güey. Este canto está bien tétrico, güey. ¿Quién eres y por qué cantas? No, no hay manera de entrar, güey. No mames, güey. ¿Sabes qué? Yo creo que va a ser momento de... Va a ser momento de regresar, ¿eh? Mira. ¿Ya viste? No, no. No, no lo alcancé. Justo cuando lo hice eso no se dejaron de mover. Estas ramitas de aquí, todas estas de aquí, se empezaron a mover, güey. No mames. ¿Qué pedo? ¿Sabes qué? Es momento, güey. Es momento de regresar aquí a casa, sacar el Spirit Talker, Spirit Box, quedarnos a oscuras y ver si podemos... y ver si podemos obtener algo más, ¿vale? Vamos hacia allá, güey. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! Hijo de la pinche madre, güey Me asustó, güey Ay, me asustó, güey ¿Estás bien? Sí, 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 sí Ey, Kevin, que se vaya, güey ¿Dónde? Te juro que vi a alguien asomándose No seas mamón, ¿en dónde, güey? Te lo juro ¿En dónde, ahí? Por ahí, por la ventana ¿Neta? Neta, te lo juro A ver, vamos a ver ¿Se asomó o cómo estuvo, güey? Es que vi como si alguien se asomara, güey Pero se vio como alguien, neta No mames Neta, neta, neta Hola Buenas No mames, güey A ver Hola ¿Hay alguien aquí? Ya te vimos Queremos volver a verte Si es posible Contactarte ¿Quieres que nos quedemos a oscuras? Podemos quedarnos a oscuras si tú quieres Podemos quedarnos a oscuras si tú quieres ¿Ya viste lo que se forma ahí? Ahí En la pared, güey Ahí es donde estoy apuntando mi linterna ¿Le hallas forma o no le hallas forma? No, no Aquí, güey No, no, no le hallo Es una mujer, güey No mames Aquí es una mujer, güey Esto de aquí es una plasmación de una mujer, güey No, 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 no Me encanta, me encanta Me encanta otra vez Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Creo que es momento de hacer lo que te dije, güey Vamos a sacar Vamos a sacar la cámara de visión nocturna Ok Vamos a apagar todas nuestras luces Y vamos a ver qué logramos obtener ¿Vale? Vale De acuerdo Voy a sacar la cámara Bueno, familia de Archivo Extinto Ya nos preparamos Ya colocamos nuestros sensores de movimiento Para que cualquier movimiento sea detectado Cualquier anomalía Que no sea precisamente causada por nosotros Sea captada Sea obtenida Sea capturada Están justamente De aquel lado está el sensor de movimiento Que nos da una luz Cada vez que detecta algún movimiento Y detrás de Alexis Puedes voltear justo de ese lado Por allá se encuentra el sensor de movimiento Que nos permite saber mediante un sonido Así que bueno Estamos completamente preparados Tengo aquí ya Mi cámara Nightshot La de visión nocturna Que es la que Con la que nos vamos a quedar Al menos unos 5 o 10 minutos Y vamos a sacar el Spirit Talker Para ver Qué nos logra decir Ver si logramos Obtener algún contacto Así que bueno Voy a sacar En este momento El Spirit Talker ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? 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 ¿Escuchaste eso? Bueno, ahora sí, Spirit Talker casi listo, tengo la cámara de visión nocturna casi lista, creo que es momento, los voy a prender, es justo el momento, puedes apagar tu luz. Luces fuera, ya no tenemos absolutamente nada de luz, como ustedes pueden observar estamos completamente a oscuras familia, no tenemos nada, nada de luz. Ustedes pueden observarlo incluso desde la cámara de Alexis, que justo me está grabando en este momento, no sé si me estoy logrando ver algo un poco. Nada, se alcanza a ver la luz de la... Gary, Gary, nos acaba de dar un nombre. No vemos nada, solo tengo la luz de la pantalla de la cámara de visión nocturna, eso es todo. Así que bueno, vamos a ver que logramos obtener. Estamos completamente oscuras para poder hacer con... Bebé, no mames, cabrón. No lo puedo creer familia, nos acaba de decir bebé. Y desde que entramos a este lugar, hemos escuchado cantos de una mamá hacia su bebé. ¿Por qué le cantas a tu bebé? ¿Replicas lo que hacías cuando estabas viva? ¿Por qué le cantas a tu bebé? ¿Los cantos te permiten replicar lo que hacías cuando estabas viva? ¿Por qué son los cantos? Ellos guardan secretos aquí. Ellos guardan secretos aquí. ¿Quiénes son ellos? ¿Puedes decirme quiénes son ellos? Cabrón. Luego se escuchó, ¿eh? Sí. Candles. ¿Candles? ¿Cándoles? ¿Cómo se llama? ¿Cándoles? ¿Cómo se llama? ¿Qué fue eso? No sé. No mames. ¿Qué fue eso? No sé. No seas mamón. ¿Cándoles? ¿Cándoles? ¿Son velas? Sí, son velas. Madres. No traemos velas, ¿verdad? No. No me lo vas a creer, güey. ¿Qué? Mi cámara. No mames. Tiene uno de batería. No mames. Grábalo, por favor. No se ve, güey. Acércalo con tu cámara. Ya, no, no se ve. No se alcanza a montar, güey. Y se ve solo... blanco. ¿Solo se ve blanco? Sí, no, no. Se nota todo lo demás, güey. Porque... Espero que desde mi cámara GoPro lo alcancen a notar, familia, porque le queda uno... una barrita... de picnic. ¡Ay, hijo de su puta madre! Se prendió, se prendió, se prendió. Se prendió y se escuchó justo antes algo, güey. Mames. ¿Viste? No mames, güey. ¡No seas mamón! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, no mames! ¡No mames, güey! ¡No, no mames! ¡Viste a la vida! ¡No, no, no! Se nota todo lo demás, güey. ¿Por qué? Espero que desde mi cámara GoPro lo alcancen a notar, familia, porque le queda uno... una barrita de picnic. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Se prendió, se prendió, se prendió, se prendió! ¡Se prendió y se escuchó justo antes algo, güey! Mames. ¿Viste? ¡No mames, güey! ¡No seas mamón! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡No, no mames! ¡Viste a la vida! ¡Güey, Kevin, estamos acá! ¡Bote! ¡Bote! ¿Bote? ¡Sí! ¡Uy! ¿Escuchas eso? Sí, sí, sí. ¡No mames, güey! ¡Ay no mames, no! ¿Cuántas personas murieron aquí? ¿Puedes decirme cuántas personas murieron aquí? El sensor, el sensor El sensor, güey El sonido, el sonido Está aquí enfrente Está enfrente de nosotros Ay, güey, no mames No mames Shhh, shhh, shhh La carretera La carre... ¿Escuchas? ¿Escuchaste? Sí, sí, sí Güey La carretera la tenemos justo frente a nosotros, güey Justo hacia allá, familia Hacia allá está la carretera Hago ruidos Yo hago ruidos Te estamos escuchando William 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 ¿Qué pedo? ¡La pinche madre, güey! ¡No mames! ¡No mames, no mames! ¿Qué fue eso, güey? ¡Prende la luz, prende la luz! ¡Prendela, prendela! ¡Ah, no mames! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso, güey? No sé, güey. ¿Estás bien? ¿Estás bien tú, güey? Sí, güey, me sacó un pedote, güey. ¡Ay, familia! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser, güey! ¡No mames, no mames! Mira, 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 la luz. La luz, güey, la luz, la luz. La luz, güey. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Estamos aquí con una intención y queremos ayudar. ¿Piloto? ¿Piloto? ¿Cómo podemos ayudarte? No queremos que nos hagas daño. No queremos que nos pase nada. ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Madera. Madera. Aquí hay madera. ¿Qué quieres que hagamos con la madera? ¿La quemamos? ¿Qué hacemos con la madera? Emotión. 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 Ay, güey. Ah, no mames. No mames. Qué chingados, güey. Qué chingados. ¿Qué pedo? No chingues, güey. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí se vio alguien, güey. Ahí se vio alguien. No mames, júralo. Te lo juro, güey. Te lo juro. Te lo juro. Aquí. No mames. Atrasito de mí, güey. Acababa de voltear yo mi cámara. Mi cámara hacia conmigo, güey. Y lo vi atrasito de mí, güey. No vi que era, pero vi que algo se movió, güey. Te lo juro. Te lo juro, cabrón. No mames, güey. No mames. No mames. No mames. Ay, no mames. Ay, no, 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 no. Deténme el espíritu, güey. Voy a echar luz. Te lo juro que aquí, güey. No sé qué era, güey, pero estaba justo detrás de mí, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, güey. Aquí había algo. Aquí había algo. Te lo juro que aquí había algo, güey. Ay, no mames. No, 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 no. Ay, güey. No mames. No mames. Qué chingados, güey. Qué chingados. Ay, uy. Qué chingados, güey. Ay, no mames. No mames. Qué chingados, güey. Qué chingados. Qué pedo. No chingues, güey. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahí se vio alguien, güey. Ahí se vio alguien. No mames, júralo. Te lo juro, güey. Te lo juro. Te lo juro. Aquí. No, no, no. Atrasito de mí, güey. Acababa de voltear yo mi cámara. Mi cámara hacia conmigo, güey. Y lo vi atrasito de mí, güey. No vi qué era, pero vi que algo se movió, güey. Te lo juro. Te lo juro, cabrón. No mames, güey. No mames. No mames. No mames. Ay, no mames. Ay, no, 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 no. Deténme el espíritu, güey. Voy a echar luz. Te lo juro que aquí, güey. No sé qué era, güey. Pero estaba justo detrás de mí, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, güey. Aquí había algo. Aquí había algo. Te lo juro que aquí había algo, güey. Ay, no mames. No, 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 no. Te lo juro, hasta casi, casi sentí que estaba atrasito de mí, güey. Casi, casi pegado a mí, güey. Te lo juro. Te lo juro, güey. No mames. No mames, güey. No, 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 increíble, güey. Se manifestó, güey. Se manifestó. Definitivamente se manifestó, güey. Mames. Se materializó completamente, güey. Aquí se materializó, güey. Justo aquí. Casi. Te juro que casi podría asegurarte que era una persona, güey. Una persona atrás de mí, güey. Mames. Como si se metiera justo hacia donde tú estás. Como si se metiera hacia aquí, güey. Hacia aquí, hacia donde estoy apuntando. Como si se metiera ahí, güey. Te lo juro, te lo juro. No estoy mamando, güey. No estoy mamando. Mujer. Mujer, te pido una disculpa. No esperaba verte así. No esperaba verte así, mujer. Me sorprendió verte así. Por eso grité, pero... No te tengo miedo. No te quiero faltar al respeto en lo absoluto. Te pedí que te manifestaras y te manifestaste. Aquí estabas. Aquí estás. Ay, güey. Hasta me dolió la garganta del grito, güey. Puedes mostrarte. Quiero escucharte nuevamente. Puedes decirme por medio de la Spirit Talker si eras tú. Adam. ¿Adam? Ay, no mames, güey. No mames. Se materializó y estaba aquí, güey. Estaba conmigo. Estaba conmigo. Estaba atrasito de mí, güey. Tú no lo alcanzaste a ver, ¿verdad? No, güey. Yo estaba volteando para los lados cuando escuché que gritaste, güey. Estoy seguro que era la mujer. No, no alcancé a distinguir qué era porque estaba completamente oscuras, güey. Pero algo se movió detrás de mí, güey. Algo se movió. Y quiero llegar a la computadora a observar, a analizar qué era, güey. Poder abrillantar la imagen, güey. Darle más luz a la imagen y poder ver qué era, güey. Alcanzar a distinguir qué era. Ay, Dios. No, 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 no. Mi cámara, güey. No mames. Se descargó mi cámara. Güey, la mía está en rojo. No mames. Te lo juro. ¿Neta? Neta, neta, neta. Esta ya se descargó, güey. Güey, a ver si tu GoPro tiene, güey. Chécalo. ¿Qué dijo? Herir. ¿Herir? Güey, no tienes... No mames. Neta, neta. Ya no tienes, güey, tampoco. No lo... No lo... Ellos me molestaron. Ellos me molestaron. ¿Se referirá a nosotros? No sé, güey. Mujer, no te estamos molestando. No queremos molestarte. Emoción. Güey, ya dijo tres seguidas, güey. Dijo tres seguidas. No, 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 mujer. Por favor, no venimos a molestarte. No venimos a faltarte el respeto por nada del mundo. No queremos faltarte al respeto, mujer. No queremos molestarte. No queremos molestarte, mujer. A veces. ¿A veces? Dijo a veces. No lo puedo creer. Mi cámara ya se descargó, familia. Llevábamos escasos minutos grabando. ¿Por qué viniste? ¿Eso pregunto? Sí. Vine para saber tu historia. Para saber por qué te apareces aquí. ¿Qué fue lo que te sucedió? Soy inocente. No seas mamón. No mames, güey. No mames, güey. Está hablando enseguida, güey. Sí. Yo te creo, mujer. Yo te creo. Intense. Intenso. No mames. Yo te creo, mujer. Tú eres inocente. ¿Qué fue lo que dicen que hiciste? Vincent. Vincent. Vicente. Vicente. Tú no le hiciste eso a tu hijo. Yo sé. Creepy. Aterrador. No mames. Se está hablando seguidito, güey. Yo sé que fue aterrador, pero ¿quién lo hizo entonces? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo eso tan aterrador? Murder. ¿Asesino? Asesinato. Asesinato. ¿Quién lo asesinó? Se está hablando seguido, güey. Sí. Usualmente. 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 Aquí estoy. Aquí estamos nosotros para saber la verdad. Dime la verdad. Yo creo en ti. Confío en ti. Pero ¿quién lo asesinó? No me digas eso porque te estoy creyendo, mujer. No mames, güey. Siéntate. ¿Siéntate? Siéntate. Siéntate o se sentarse. Si me siento, ¿me vas a decir la verdad? I'm from the 1900s. Soy de los 1900s. No seas mamón, güey. Familia. Está aquí con nosotros. La mujer está aquí con nosotros. ¿Cómo puedo creerte? Dime, ¿cómo puedo creerte? Estoy empezando a dudar de ti. ¿Por qué le cantas así a tu hijo? Eso es una música muy aterradora. Sucio. Sucio. ¿Tú lo hiciste, mujer, o no lo hiciste? ¿Por quién fue que pasó esto? ¿Fue obra del diablo? ¿Dime si fue obra del demonio? Mujer. ¿Hiciste pacto con el diablo? ¿Hubo un pacto con el demonio? Escondiéndose. ¿Escondiéndose? Esconderse. Esconderse. ¿Qué edad tenía tu hijo cuando sucedió este asesinato? ¿Qué edad tenía tu hijo? ¿Puedes decirme? ¿Escuchas? Sí. ¿Otra vez la música? Sí, sí, sí. ¿Está cantando? Sí. ¿ Taxos? ¿En qué. ¿Sí? ¿Quién? ¿Por qué edad? ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién. ¿Quién? ¡Quién. ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no Ya no dijo nada ¡Mujer! Tú hiciste pacto con el diablo, ¿verdad? Hayden Esconderse otra vez Esconderse No mames No mames, güey Hubo dos veces seguidas de esconderse ya ¿Dónde estás escondida? ¿En dónde estás escondida? ¿Por qué te escondes? No, no, no Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal Amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de... ¡No! ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡Güey, qué pedo! ¡No te pases de mierda, güey! ¡Ay, güey! ¡Me dejen en el culo, güey! ¡Ah! 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 ¡Espérame, güey! ¡Ah! 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 ¡No seas un amor! ¡Ah! 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 ¡Ayúdame a parar, güey! ¡Para la mano, güey! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Es que ese brazo me duele, güey! ¡Este brazo me duele, güey! ¡Ese... es el en que me estás agarrando, güey! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te mentí! ¡Ay! ¡No mames! ¡Te mentí! ¡Sí! ¡A ver! ¡I lie to you! ¡I lie to you! ¡Me mentiste! ¡No mames! ¡Me aventó, güey! ¡Me aventó, güey! ¡Ay! ¡Me pegué en el codo muy fuerte, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Me duelen mucho, güey! ¡Me duelen mucho, güey! ¡Bueno! ¿Qué más sientes, güey? ¡No te caíste en alguien más! ¡Ay, no, güey! ¡Solo siento que fue el... ...el golpe, güey! You're misinterpreting me. Me estás malinterpretando. No, güey. No, güey. Me acaba de decir que me mintió, güey. Vamos, vamos. Ay, güey. Güey, ¿estás bien? Ay, me duele mucho el codo, güey. Es que... No, no, no. Quebrado no lo tengo, güey. Pero me dio un golpe muy fuerte aquí entre todo esto, güey. ¿Sabes qué? Creo que... Creo que es momento de salir, güey. Es momento de irnos, güey. Ay, cabrón. No mames. No, no, vámonos ya de aquí, güey. Ay, güey. Me duele mucho, me duele mucho el codo. ¿Mi cámara sigue grabando? Sí. Vámonos ya, güey. Vámonos de salida, güey. ¿Se vuelve? Sí, güey. Ay, no mames, güey. Me duele mucho el codo, güey. Mucho, 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 güey. Con cuidado, güey. No te vayas a resbalar. Juanma, ¿y qué? Una mujer aquí. ¿Una mujer aquí? Sí. Sí, es ella, güey. Es ella, güey. Desde que estábamos allá, se me acercó aquí, güey. Estaba cerca de mí, güey. No lo quiero ni mover, güey. No lo quiero ni mover, güey. Mucho cuidado, güey. No lo quiero ni mover, güey. No lo quiero ni mover, güey.